Para que quiero el alma si tu no me amas, para que quiero todo lo que yo tengo, si no tengo tu amor te voy, te voy, te voy, te voy. Y yo sé que si llegaste fue por diventer, te conocí en un sueño antes de verte, como te quiero, como te extraño, como quisiera decirte siempre cuando te amo, ojos azules. ¡Gracias!